Para hacer un asado negro, se toma la pieza de muchacho redondo y se marina por 24 horas en vino tinto y múltiples vegetales. Posteriormente, se saca de la marinada y se dora muy pero muy bien en aceite vegetal y luego se le agrega papelón de caña para terminar la cocción por por lo menos 3 horas. Lo hemos acompañado el día de hoy de unos ñoquis hechos con plátano horneado en los que se le agregó un poquito de harina y ralladura de limón. ¿Cómo vamos a servir el plato? Ya tenemos todos los elementos. Entonces, tomamos un plato. En todo el medio, una cama de ñoquis de plátano. Sobre la cama de ñoquis de plátano, vamos a apagar aquí todas las hornillas, colocamos entonces nuestra buena rueda de asado. Vamos a ponerlo acá. Rico. Un poquito de la salsa del asado. Bueno, un poquito no, un bocote. Aquí está la mitad del secreto de un asado. Rico. Y finalmente, recuerden que tengo aquí los ajoporros confitados. Tomamos una buena pieza de ajoporro. Y las colocamos así arriba. ¡Wow! ¡Wow! A mí yo tengo la boca, pero hecha agua en este momento. El resto es comerse el plato. Bueno, prueben al final. Yo nombré como 200 veces a Venezuela, pero al final, si yo les hubiese explicado esta receta, como una receta tradicional francesa, hubiese sido lo mismo. Es cuestión de simplemente hacerlo. Lo bueno de este plato es que aguanta el mejor de los vinos, un tinto que ustedes aman. Pero me acaba de pasar algo comiquísimo. Y es que montando el plato puse medio ajo. Obviamente, esto no va a ser el que yo tenía de decoración. Vamos a poner este niño acá. Y aquí está de nuevo. ¿Ok? Como les digo yo, muchísimas gracias por haber venido. Yo me quedo con un vino, pero un vino bien robusto. Este es un plato que aguanta, bueno, el vino, el mejor vino que tengan ustedes en la vinera. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y aquí me quedo yo comiendo asado negro con ñoquis de plato.